Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Rubén, el Oso, González llegaría como refuerzo. Los Diablos Rojos del Toluca siguen moviéndose en el mercado de fichajes previo al arranque de la apertura 2022 en la Liga MX y ahora se ha destapado que los Escarlatas habrían cerrado un intercambio de jugadores con los rayos del Necaxa, cediendo a Kevin Castañeda y logrando el arribo del ex-Club América. Rubén, el Oso, González. De acuerdo a la reportera Diana Mack, el equipo choricero estaría logrando este intercambio a petición expresa de su director técnico, Nacho Ambrís, quien conoce perfectamente a González, pues lo dirigió en su etapa como DT del Club León hace un par de torneos. El Oso González jugó 17 partidos para el Necaxa el pasado clausura 2022, participando en el 88% de los minutos totales. Además de Necaxa y León, González jugó para las Águilas del Club América como medio de contención. Con 28 años de edad, el Oso está tasado en 2,3 millones de euros. Por su parte, Castañeda jugó 11 partidos y registró un gol en el clausura 2022, jugando solo el 37% de los minutos totales. El mediocampista ofensivo se vio opacado con la llegada de Leo Fernández. Con 22 años, Kevin está tasado en 1,2 millones de euros. La misma fuente apunta que, en caso de que Castañeda no se integre a los rayos, el mediocampista podría pasar al Club León o al Atlas. Club León vende a Jean Meneses por culpa de un vídeo escándalo. Las últimas horas se filtró un polémico vídeo donde aparece el jugador chileno de la Liga MX en poca ropa. En las últimas horas se ha dado a conocer la posible razón por la que Jesús Martínez del Club León dentro de la Liga MX decidió vender al futbolista Jean Meneses al Deportivo Toluca, siendo está por un vídeo escándalo donde aparece el chileno. En diferentes redes sociales ha comenzado a volverse viral este vídeo donde se le puede ver al ex delantero del Club León semidesnudo, generando gran controversia, por lo que todo apunta que este puede ser el motivo de su venta a los Diablos Rojos. Entre los medios que afirman que está fue la principal razón de la salida de Jean Meneses de los panzas verdes, entre ellos el periodista deportivo, el francotirador, del diario Récord, afirmando que esto molesto a la directiva del grupo Pachuca. A muchos sorprendió la salida del chileno del equipo del Club León para el torneo Apertura 2022, ya que era uno de los futbolistas más importantes del equipo y contaba con toda la confianza de la afición, siendo pieza fundamental en el campeonato del pasado Guardianes 2020.